Mérida. El cañonero dominicano Jesús Cacao Valdés, uno de los extranjeros más rendidores de los últimos años con los leones de Yucatán, confirmó este sábado que ya es parte de los toros de Tijuana. Como se informó el miércoles pasado, el jardinero había alcanzado un acuerdo con la novena tijuanense, que milita en la zona norte de la Liga Mexicana. Ya firmé con Tijuana, nos dijo en un mensaje enviado al diario El Cañonero, quien apenas ayer viernes celebró su cumpleaños. Tijuana, nos dijo en un mensaje enviado al diario El Cañonero, quien apenas ayer viernes celebró su cumpleaños. Tijuana, nos dijo en un mensaje enviado al diario El Cañonero, quien apenas ayer viernes celebró su cumpleaños.